Primero para empezar diciendo que yo no tenía pensado hacer este vídeo porque porque mucha gente que sube este vídeo pero me la pegan, yo ya la subí así que me vale despacito pero bueno, empecemos ¿Alguien sabe los tipos de jugadores que hay en Minecraft P? ¿El guapo? No. ¿El gay? No. Ah, pues no sé. Entonces les enseñaré los tipos de jugadores que hay en Minecraft P. El fail. El pro. El nube. El constructor pro. El rata. El más bueno en parkour también, madre mía. Que lo pasé como flash y madre mía. Yo le gano a ese jugador. A ver ven jugadorcito malo. ¿Jugador? ¿Por qué me ganó? A ver jugador ven aquí. ¿Por qué no te bajas? ¿Por qué no bajas? ¿Por qué no bajas? ¿Por qué no bajas amigo? ¿Por qué no bajas? ¡Que lo maté! Es que yo soy bien pro. No huyas. ¡No huyas rata! ¡Que te gano lo ves! ¡Que te gano porque corres que te gano! Adol. ¡ delete.icas. ¡No, que no me quieres tirar! Es que yo soy bien pro, que a mí nadie me gana. Pero que no No Que no Que estaba usando hack Que ya no Que ya no juego a esta cosa Ya no juego Es que yo soy bien pro Como me mató si yo soy bien pro El hacker Troll Hasta aquí el fin del video Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden suscribirse y darle like Ya somos 50 Y esperen un especial próximamente Me despido, adiós Hasta la próxima Chau